Hoy en día, gracias a la tecnología disponible, es muy fácil darle vida a esos extraordinarios seres en la pantalla grande, cosa que no se podía hacer en el pasado, por lo que había que hacer físicamente lo que se veía en la pantalla. En 1986 se estrenó la película La Musca, donde un científico brillante, algo egocéntrico, que logra crear la máquina de teletransportación, se utiliza a sí mismo para probar su invento, pero no todo sale como debía ser. La Musca es un verdadero clásico y sus efectos de maquillaje, una parte central de la película y de su historia. La película ganó un premio de la Academia para el artista Chris Wallace y el trabajo de su equipo por transformar al científico Seth Brumlin en un híbrido humano-mosca, que todos los que vimos la película seguro recordaremos. Se dice que la película es una metáfora de los efectos del envejecimiento y por eso, el equipo de maquillaje se centró en hacer que la apariencia del científico parezca más frágil con el paso del tiempo. Esto incluye agregar imperfecciones en la piel, pérdida de cabello y una postura corporal cada vez más encorvada. Lo curioso de este trabajo es que comenzaron creando primero el aspecto de la etapa final de la transformación y luego trabajaron hacia atrás desde allí para representar diferentes pasos durante el transcurso de la película. Lo que se quería mostrar era la impotencia de una persona a medida que envejece y utilizó escenas como que las uñas de Brumlin se cayeran para recordarnos nuestra propia mortalidad.